meeting of style viva perú 2010 sin límites y fronteras sin normas la revista hoy el perú se expresa se tomó como exponente desde latinoamérica los cinco continentes todos un solo puño unidos y sin bandera con las bombas que sirven para apaciguar las guerras son las líneas latas noches donde ausente el miedo se plasma lo vivido y no quedarse en el olvido ilusiones que hablan que entre la pobreza danza donde el artista nace pero ya se porque sabe que es un externo sistema que nos ata y encadena hay que ganarse respeto y así prevalecer porque siempre nunca falta uno que a ti te tache que lo denomina juda que a su cruz deshace son las guerras de ego por color o por dinero porque quien realmente aporta la pared le queda corta y un aborto del viaje se suba al ferrocarril un camino sin fin y sin normas ve y te muestra lo que vale por las noches cuando sales ve y te muestra lo que vales en los puros ilegales ve y te muestra lo que vales cuando sale las paredes son rivales los trazos y matices son eternos y esenciales cuando sales ve y te muestra lo que vales te muestra lo que vales entre azules y entre grises con contrastes y matices entre el riesgo de la noche contra las trampas que pises es ilegal es como te llama el sistema sin normas vivo yo rompiendo todos los esquemas trascendiendo bombardeando voy marcando cada muro cada metro de pared dándole vida a lo oscuro ilegal es lo que plazo en el concreto no hay truco ni secreto y que demuestra lo que vale con las latas es que enseña no hay respeto ilegal es como te llama el sistema sin normas vivo yo rompiendo todos los esquemas lo que saldrá 20 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.